Buenas tardes Bienvenidos al salón de los héroes Ya supongo que por aquí tiene que estar el el de electricidad He de suponer yo Aún no tengo plata para ninguno de los héroes ¿Por acá? Nuestro profeta, padre Comstock, comandante del séptimo caballería ¿Puedes dejar de repetir lo que yo digo? Comandante del séptimo de caballería Ese tipo nunca dirigió al séptimo, diablos Ni siquiera recuerdo verlo allí El cabo de Witt demostró allí su valía en el campo de batalla Vaya, ¿quién me...? ¿Slate? ¿Eres tú? Siempre has sido distinto ¿Verdad, Booker? No buscas la gloria Mira, veo que estás metido en un buen aprieto Si no te importa dejarnos pasar hacia donde guardan el jinete eléctrico Sí, por favor Ese soldado de hojalata quiere a mis chicos muertos No moriremos a sus manos Ya terminaron el evento pero no dicen qué pasó ¿Aquí chicos les queda elegir morir a manos de un soldado de hojalata o de uno de verdad? Me quedé ¿Lo ves? ¿Lo ves? Eres un asesino, Booker ¿Te guste o no? Si quieres el vigorizador, Booker Darás a mis hombres una muerte de soldado Te esperaré De aquí Genial Más misiones secundarias Pero a ver, ¿alguien ganó entonces, no? ¿O nadie ganó? ¿O cómo es la cosa? Lo que me recetó el doctor O lo pusieron para mañana Me voy a la mierda Donde lo pusieron para mañana Sería el colmo ya Intentaré mantenerte bien provisto de vendas y munición Pero no siempre tienes a mano los materiales adecuados Gracias ¡Qué buen servicio! Eh, dame, dame, dame Me dice que me da munición para armas que no tengo Nada más Let's go Por aquí no puedo pasar ¿Y esto qué es? Ah, potenciador de daño Carabina, lanzacohetes, ametralladora Esta es la que yo estoy usando Así que Don Sapo, gracias por ese raid ¿Qué es esto? Exposición de Pekín ¿Qué sucedió allí? Me dio notificación, pila Saez, Don Sapo ¡Puta madre! Gracias, gracias por ese raid, Don Sapo Pilas cuando regreses Que hay que jugar puchamón Eh, más ropa Abatir a cuerpo o a salud Eso está interesante Sí, qué buen servicio Cinco estrellas, efectivamente No sé por qué me moveré tanto en disparar ¿Qué? Con piel amarilla y ojos rasgados Nos traicionaron con sus engaños Hasta que se cruzaron en el camino De la sagrada ira de nuestro profeta Y su destino Ok He leído sobre esto Comstock llevó a las tropas de Colombia a Pekín Comstock no estaba allí Los boxers se llevaron mi ojo Y a 30 amigos míos Ni siquiera una placa recuerda su sacrificio Efectivamente ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dios mío Los FPS Me voy por acá Me voy por acá Me voy por acá ¿Qué me dio? ¿La misma arma que ya tenía? Literalmente me dio lo mismo ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¿Ya? Creo que esos son todos ¿Ves jovencita? Observa al hombre Que a Comstock le gustaría ser Un soldado de verdad No quiero hacer esto Slade Tú dame lo que necesito Sí Por favor Eso haré En cuanto hagas lo mismo por mí Ven a buscarme entre los nativos Por la puta Wounded Knee Quiere que vayamos a la otra exposición ¿Oyes como vienen los soldados de hojalata de Comstock a silenciarnos? Pero somos los auténticos patriotas La historia que no encaja en sus libros Genial Ahora hay que hacer lo mismo en el otro lado ¿Dónde estás? Pérame la munición mujer No me dio la munición ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere sexo? Este no es escopeta No Ametrior Y por la misma es la pistola Vámonos El soldado de hojalata se adjudicó el mérito por los actos de los de verdad Permiso Tu acompañante jovencita Se cubrió de gloria el 29 de diciembre de 1890 ¿Qué? ¿Qué quiere decir? No viera saberlo El héroe de Bonded Me Los rojos rojas con gran algarabía Danzaron entre nuestros muertos de noche y de día Y cuando los nuestros salieron a luchar La urna salvaje se tuvo que retirar Ok Dios mío los frames cuando cargas Estuviste allí En Wounded Knee Se te puede ver en la cara Díselo Booker Cuéntale como recorrimos ese campo de batalla como los héroes de Esparta XD Aún oigo los gritos Lo hará Comstock Es el soldado del que os abré El tipo de hombre que Comstock finge Comprobad si decía la verdad ¿Cómo no murió? Gracias Muere Me encanta el combate Otra vez La presa está fácil Está fácil Uno solo Yo tampoco Nunca dije que fuera un héroe ¿Qué es entonces? Un hombre Se me manda por acá Ahí ya me mando por acá ¿Qué intentaste borrar? Ahora que ha salido de la tuya Quizá veas que las jaulas tienen sus ventajas Una elección es mejor que ninguna de Witt Sea cual sea el resultado Si Si despertaras un día y te dieras cuenta de que no te gusta lo que elegiste ¿Qué es esto? Danza cohetes ¿No? Es por acá Me recuerda a un juego No sé si es Valorant Tiene el aire Es que es un shooter Pero por los gráficos así todos Que parece Cartoon Valorant Ah, primera dama Se me di cuenta que decían los Listo, aquí no ha pasado nada De una vez la demunición Gracias He hecho de ambas No tengo casi nada de la pistola La mujer tenía buen ojo para la moda Toma Lleva tú esto Gracias Gracias Ves, hijo Ya has visto lo que ha hecho Comstock con mi historia Ahora mira como ha reescrito la suya Como Lady Comstock La progenie del profeta Y el milagroso La progenie del profeta no estuvo más hasta una semana en el vientre de nuestra señora Comstock tuvo descendencia Mis libros no mencionaban nada al respecto Es la canción del meme Es una omisión importante, no puede ser simple casualidad Pero el hijo enfermo de esta señora rezó día y noche para el heredero del profeta Me van a meter copyright Está escarabinando mientras La progenie del profeta El profeta llevó su progenie al lugar Aunque veis y figro y ha asesinado a mi amada No tendrá a la niña No se interpondrá entre ella y la profecía La progenie del profeta Se sentará en el trono Y bañará en llamas Las montañas del hombre ¿Qué? ¿What? No puede ser Lo que quiere es que siga sus pasos Y yo quiero un perrito Pero eso no quiere decir que lo tendré ¿Podrías abrir esto? Abre el base Nos habla de la canción del meme Y esto El asesinato de nuestra señora El cual es el asesinato De nuestra querida Lady Constra Que me va a dar el anarquista Daisy Fitzroy Fui de lo más generosa Con quienes me amaron No había dolor que les negara Ni traición que no cometiera con gusto ¿What? Y tras arrasar los corazones De todos cuantos me amaron La venganza del profeta No hay nada que puedas hacer Que no pueda perdonarte Pues Dios me ha otorgado visión Y a través de sus ojos Incluso tú eres amada Ya se vengó El patio ¿Y ahora? Puedo pasar entre estas rejas Pero tú eres demasiado grueso ¿Cómo hace eso? Déjame que me adelante A ver si hay algún modo de avanzar Ok, te espero Bueno, bro Voy a ir listando las cosas Para hacer stream Suerte en el resto Gracias, loco Wow Es Es un desgarro Algo que puedo traer a este mundo Es un gancho de carga Vaya, qué oportuno Dale, Víctor Nos vemos Nos vemos, nos vemos ¿Qué vas a hacer directo hoy? Rosy, traer suministros Al diablo o cobertura Mira un desgarro Y me tenga para que lo abra Eso está útil Siempre que me ponía nerviosa Tendían a padecer desgarros Ahí hay otro ¿Ves esos desgarros? Podemos usarlos Contra los hombres de Slade Con ese desgarro Éxito es en tu indirecto, bro Y ese nos daría una torreta Y algo de cobertura Ok, esto ¿Puedo poner los dos? XD Pensaba que podía tener los dos Pero parece que solo tengo uno Cuando veas Ya Gracias Ya Todo bien Máquina vacía ¿Es en serio? Ya La mascota de Comstock Sabe hacer unos trucos estupendos ¿Sabes lo que tienes ahí? Ya basta Slade Necesitamos el vigorizador Para salir de Colombia Efectivamente Nos veremos con él De un modo u otro Slade Usa el vigorizador Ginete eléctrico Posición por menos Ah, pero no un poco problema De esto ¿Y tú? Potenciador de daño A la carabina A lanza cohetes Esto no me interesa Botiquines Nice Sales También nice Esta tipa es súper útil Ya veo Creo que voy a empezar Con Pokémon Esmeralda Uh Excelente Dale bro Suerte 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 What Eso fue fácil Dale bro Dale Mismo nos vemos Gracias por pasarte por el directo Bro Mi puto nombre Ahora viene a por mí Y cuando yo no esté No quedará más que la mentira Nos vemos mañana Estás invitado también Al evento de mañana Ya lo tienes Este es un chat Pero este va a ser Este es un chat Competitivo ¿En serio? Esta cerradura Oye no, no, no No lo abras No lo abras ¿Necesitas dinero? Bueno, gracias Te lo agradezco ¿Ves, hijoé? Los hechos unos potentados Han saqueado todo el lugar Aquí ya no queda jinete eléctrico Se lo habrá llevado Slade Mira ¿Qué? What? Ese es Slade Está aquí Eh ¿Pero dónde está? Que está por aquí ¿Qué es eso? Los navíos de Comstock Viene a por Slade Fue Slade Quien mató por su país En Gungdabnir Fue Slade Quien asaltó las puertas de Pekín ¡Slaade! Slade Ya viene Comstock Buca Pero nuestras vidas No le bastará No descansará Hasta que nos convierta En hojalata No se lo permitiré Ya me ha robado Mi pasado No me arrebatará Nada más Danos el vigorizador No hace falta hacer esto Please Sí Os aguarda una muerte De soldados Chicos Genial Lo que faltaba Muere Ni más Me da risa que lo esquivo Porque lo maté No eres el Booker de Witka recuerdo ¡Hombre de hojalata! ¡Ese! ¡Vamos! Vale Cruza Tengo que matarlo Tengo que matarlo ¡Vamos! ¡No te contigo! Vea si no me quedan casi armas ¡Toma! 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 ¡Muere! ¡Muere! ¿Quieres hacer nada más, soldado? ¡Vamos, de Witka! ¡No defraudes a los chicos! Mi hombres y yo estamos perdidos Perdidos como el noble caster en Little Big Horn Aunque no cederemos ante Comstock y sus soldados de hojalata ¡Toma! Mi agente lo ha visto Booker de Witka viene aquí, al salón De Witka Lo llamábamos el indio blanco de Gundermi Por todos los horripilantes trofeos que se cobró Y fue Un hombre con tanto honor en su corazón Quizá nos dé la paz que buscamos ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren morir? ¿Qué? Pues eso parece ¿Qué es eso? Gracias ¿Y ahora cómo llego hasta allá? ¿Qué? ¿Tengo que dispararle a eso? ¿Cómo llego hasta allá? Au Esto viene para acá Hay una carabina ¿Por qué cajas Minecraft? Ya pasamos Ya se acabó el Snirer vs Chat Llegaste tarde Estamos jugando Bioshock Au ¡Muere, muere, muere, muere! Ya Todo fin Discord A ver Ya voy al Discord Espérate Resulta que Resulta que estaban haciendo el evento El Hoyo Unos streamers O sea Ibai y todos esos manes Entonces nadie vino Y a mí no me sirve Y a mí me dijo Mati Solo a ti se tocó Un evento Cuando vi un mega evento De streamers Así que dije ¿Saben qué? Como mañana Mañana vamos a tener otro Por si acaso ¿A qué hora? A las 3 Así mismo Pero mañana es de competición O sea Mañana es yo Contra otro streamer Para ver quién llega más lejos ¿Quién juega mejor al Minecraft? Exactamente ¿Quién es más? ¿Quién es más crack? ¿A quién más le gustan los miners? Los miners craft Hay un man que hace camisetas a verga O creo que no es un man Sino un tren ¿Quién? Pero hay unas camisetas que dice I love miners Y es de Minecraft Pero suena muy feo I love miners Hay otro que dice I am a racist Y es un man con carros El tema sigue vivo Esto no ha acabado soldado Termínate Todo lo que hay en tu plato ¡Termínalo! ¡Hijo de puta! ¿Por qué no se pega? ¡Hombre de hojalata! ¡Hojalata! Dame el jinete No lo voy a matar Matalo ¿Las decisiones afectan el final o no? Sí ¡Ves, hijue! Te he hecho ni idea No me acuerdo Nunca lo acabaste Nunca lo... Sí, pero sí me di el final ¿Quién no se sabe el final de Bioshock 3? Yo No me sé ninguno No me sabía ninguno Al final muere loco Calla, 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 calla Calla Le perdonaste la vida Le perdonaste la vida Le perdonaste ¿Cómo no te sabes el final de esa huevada es...? No me lo sé Es en serio Porque yo nunca había spoileado ni nada ¿Vas a decir que no nunca nadie te spoileó esa huevada después de años? No Ya, bueno, yo te lo voy a spoilear ahorita Che, tu madre Mira, al final resulta que todo es un círculo Bueno, vámonos por acá ¿Me pregunto? Sí Sí Pregunta, loco, pregunta Mientras estás haciendo eso, yo estoy intentando hacer artesanías ¿Artesanías? ¿Qué? Ah, ya entendí Tengo que... Sí, ya entendí Idiota Pero tú sigue, tú sigue Yo me muero aquí Yo sigo aquí De noche estás libre De noche hoy Es que yo Quiero decirte que sí Pero es que siempre alguien me pega la verga para algo Último momento De noche Yo, yo, ¿cómo se llama? Yo ya mismo tengo que cerrar porque voy a salir a comer Con la family Es igual Pero Pregate un counter Pues ahorita antes de que cierre Deja que termine Deja que me salga Hace mismo como yo Deja que me salga la pantalla de carga Y de ahí lado ¿Cuándo fue tu última pantalla de carga? Ya mismo acabo así Ya consigue el plasmido este Te molesta lo que dijo ¿Qué dijo Slate? Me has demostrado Que a veces hay que hacer lo que sea necesario para sobrevivir Una cosa es sobrevivir Y otra muy distinta Es disfrutar con ello Oh, qué loco ¿Qué le dijo? Dijo que es una persona De ni sé qué ¿Ah? Sí Salir de la zona A ver Aquí está Ya está Anda abriendo el counter ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!